Los Pérez vienen desde el 27 de febrero. Regáleme su nombre, señora. Luisa María Figueroa de Pérez. ¿Y su caballero esposo? Emilio Pérez Luis. ¿Y dónde tú conociste a Emilio Pérez? En la casa de su hermano. De su hermano. ¿Qué estaba haciendo Emilio ahí? Fue a visitar a su hermano. ¿Y tú vivías en esa casa? Sí, estaba pasando vacaciones. En esa casa. Él está parado ahí como un recordatorio, Aguiló. Mira, lo estoy viendo así. ¿Tú fuiste a la casa de tu hermano? Exactamente. ¿Y encontraste a esa jovencita? ¿Ya hace qué tiempo de eso? Eso hace un total como de 13 años. ¿13 años? ¿13 años? Exactamente. ¿Y tú recuerdas ese momento que la viste por primera vez? Sí, sí, sí. ¿Que te llamó la atención ella? Exactamente. O sea, cuando se rió. ¿Tenía una niñita en ese entonces? No, tenía 15 años. ¿Y tú tenías? Tenía yo 29, por ahí. ¿Y tú un señor mayor con una niña de 15 años? ¿Cómo va a ser? ¿Y la enamoraste de una vez? No, de una vez no, porque yo salí de Bávaro. Y cuando yo llegué a la casa del hermano mío y me dicen, ah, pero llegó tío, los sobrinos míos. Llegó tío y sale ella de la pocentro para la sala. Y cuando ella vio que era yo que había llegado, que era su tío, se devuelve ella para atrás. Y ahí los sobrinos me besaban la mano, bendición tío. Y yo, Dios te bendiga, mi hijo. Entonces, dijo el amigo yo, ella, al devolverse para atrás, me quedé ahí, saludé a mi hermano, saludé a la cuya mía, que es tía de ella. Y de ahí me fui. Bueno, un par de semanas, volví, topeté con ella en la casa de nuevo, porque yo estaba bebiendo, topeté con ella en la casa. Me dijo, ah, pero mire, yo voy para el campo, me gustaría que tú me ayudes a buscar una funda. Y yo, pero vamos, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de problema. Y vamos a buscar la funda. Cuando llegamos a la casa, que vamos a buscar la funda, y me dice ella, ah, pero coja la funda. Yo le dije, no, lleva su funda usted. Yo no vine a cargar funda aquí. Y dice ella, oh, ¿y cómo tú no viniste a cargar funda? Yo le dije, no, yo no vine a cargar funda, no. Lleva su funda usted. Entonces, de ahí, bueno, ella coge su funda. Y nos vamos todo el camino. Vamos caminando y vamos conversando. Y cuando pasamos por atrás de una casa, yo le dije, bueno, eso va a ser la despedida de hoy. Te vas para el campo, yo me voy a quedar aquí. Le dame un beso para que siempre te acuerdas de mí. Me dice ella, ¿verdad? Sí, la agarro, la jalo, le doy el primer beso. ¿La jalaste? Y ella, oh, yo le dije, oh, no. Y te voy a dar ahora la definitiva, que ya eso era para toda la vida. Me dice ella, ¿verdad? Y la agarré, la abracé, la besé, y la apreté. Yo, bueno, no sé cuándo nos vamos a ver. Y ella se fue para el campo, porque ella es del sur. Y siempre preguntaba a su mamá por mí. Y yo, aquí en la capital. Y cuando volvió del campo, para acá, para la capital. Y nos volvimos a juntar de nuevo en la casa del hermano mío. Y ahí fue en verdad que nos metimos a amores. Me dice, ya no, pero mira, yo te mandé muchos recuerdos con mi mamá. Yo le dije, sí, tu mamá me dijo que tú preguntabas por mí. Yo, bueno, yo estoy aquí. Y yo, ¿qué vamos a hacer ahora? Me va a dar amores en verdad, porque aquel beso era para que tú te acordaras de mí. Me dice, ya sí, te voy a dar amores. Y me dio amores. Y la mamá no sabía, porque la mamá me dijo, no, porque yo no quiero que tú te metes con mi hija. Yo le dije, bueno, no sé, ya hasta ahora mismo, te debo amores. ¿Qué? Y al otro día. Yo le dije, sí, te debo amores. Y no es tanto eso. Ya tu hija. ¿Ves, que eso hace 13 años? No tanto eso. Dime, dime. No, ya, él dijo, le dije a la madre, mire, ya tu hija pasó a otro mundo. Cuando le dije, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Te murió! Porque esta historia tú me la llevas, que yo no me, yo no, solo he hecho una pregunta, y ya vamos lejísimos. Ella volvió, ya la mamá te dice que no quieres, ya tú estás con la muchacha, y cuando la mamá te llama la atención, tú le dices que tú te enamoré con ella, y no solamente eso, que tu hija pasó a otro mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que pasó a otro mundo, que ella es de una señorita, es de una mujer? ¡Ay, Dios! Exactamente. Me dice que ella es de una señorita, tú ella es de una mujer. ¿Y era la mujer tuya? Exactamente. ¿Pero quién fue que bebo? La mamá se fue. Ajá, el ññeco. No pasa a ver, porque cuando era de eso, el lomo rompo. Espérate, ese ññeco. ¿Y si él voló a esa parte, aquí? Pero el ññeco, pero él ya lo contó, señor. Que ya, él le contó a la madre, tal y cual, todo lo que pasó ahí. Y pasó a otro mundo. Exactamente. Entonces, ya, cuando la mamá le dijo que lo iba a llevar para el campo, la mamá se fue. ¿Se la llevó? No, la mamá se fue para el campo. La dejó a ella de la hermana, la tía de ella. Y bueno, me dice ella, bueno, mi mamá me va a llevar para Bávaro. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo veo lo que yo voy a hacer, te voy a llevar conmigo, nos vamos a casa definitivamente. Me dice, ¿verdad? Yo le decía, ¿y dónde nos vamos a casa? Yo tengo mi casa y vivo solo. Te voy a llevar una casa de campo para allá para la Victoria, que tengo una hermana mía. Ajá. Me dice, ¿ya verla? Sí. Yo le voy a llevar, está bien. Yo le vete para el salón, la mando a ella para el salón y después en la tarde se puso un pantalón largo, unos zapaticos en los pies, unos zapaticos blancos que me acuerdo como ahora. Bueno, tú te acuerdas de todo, ¿eh? Eso de Charón. Yo no sé cuánto vamos a durar el costado. Eso de Charón. Y de ahí, me la llevé para casa del campo para allá para la Victoria y nos casamos. Cuando la mamá vino del campo, la halló a ella que estábamos ya casados. Ajá. Y ahí nos vivimos ahí una vida feliz. Feliz, contento. Unidos. Y después tuvimos dos hijos y me dijo, oye, bueno, ella se convirtió en la iglesia, ¿tú te vas a convertir? Y yo le dije, no, yo no me voy a convertir todavía. Ah, nos vamos a casar. Bueno, nos vamos a casar y nos casamos y hasta ahora mismo porque estamos mamá amarrados. ¿Dos hijos tienen? Dos hijos. ¿Y cómo se llaman esos hijos? Uno se llama, el más viejo se llama Jeremy Pérez Figuereo. Ajá. Y la hebre se llama Geray Bipérez Figuereo. Ahí lo vemos. Cuéntame la historia del primer hijo. ¿Cómo fue? Lo vemos en pantalla. ¿Cómo fue el primer hijo? Mientras ellos van a posición de juego. Pero que me cuenten. Aquí no hubo mucho que preguntarle a los que ahí están los muchachos en pantalla y ellos están casi listos. ¿Están listos? El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos. ¡Bien! ¡Corre el tiempo! Al palante, un chin palante. Más palante. Aquí más. Viniendo como palante de mí. Ahí, ahí. ¡Ay! Más palante. Ahí, ahí, dale. Más palante, más palante. Aquí. No, no, no. Un chin más pa' atrás, un chin más pa' atrás. Ahí, dale. Pero ya está manando a brincar. Más palante, negro. Más pa' atrás, más pa' atrás. Ahí, dale, ahí, dale. Ahí va una. Dale, moreno. Un chin más palante. Un chin más palante. Eso. Mira, parece que estaba bailando quizomba cuando de esos pasitos. Sí, sí. Y los chin chin son chin chin. Son unos pasitos. Más palante, más palante, más palante. Un chin, más palante. Él no quiere tropezar. Un chin como palante de mí. Vamos a ver ahora. ¡Ay, dale, dale! ¡Bien! Está bien de instrucciones ella. Un chin más palante. Un chin, más palante. Un chin, más palante. Un chin, más palante. Ahí, dale, dale. No, un chin más... Espérate, pausa, porque se está moviendo. Dale un chin más pa' atrás. Un chin, más palante. Se está moviendo. Espérate. Que te espere, dice ella. Dale un chin, más palante. Como que el reloj no corre. Sigue esperando que se acabó el tiempo. ¡Tiempo! ¡Vemos la repetición en batalla! ¡Que míralo ahí! En la repetición donde comenzaron ellos a tratar de explotar globos. Ella le dio las instrucciones pa'lante, pa'lante, pa'lanta, pa'lanta, pa'arriba, pa'bajo, alele, alele, re, es el, es el, es el, es el, es tal, es tal. ¿Y qué pasó? Que en el minuto que transcurrió explotaron en dos. ¡Gracias!